Maestros, ¿pueden levantar la manita? Maestra Hilda Rivera Calvo. Muchas gracias, maestro Carlos, por sus reflexiones que nos dejan pensando y creo que la principal conclusión con la que me quedo es que siga la esperanza, que el desánimo no se apodere de nosotros y pensar en un futuro diferente. Hay toda una línea en la enseñanza de la historia sobre la enseñanza del futuro, que usted comentaba, que como historiadores nos ubican en el pasado, pero realmente los historiadores estamos a los tres tiempos de manera dialéctica y eso se tiene que enseñar en la escuela, pensar que el futuro puede ser distinto y que ese futuro será distinto en la manera en cómo participemos en el presente, en nuestras acciones. Respecto a lo que usted comentaba sobre la idea de un Estado global, fue algo que me dejó también pensando. ¿Cómo pensar en un Estado global con esta fragmentación política que usted decía? Y sobre todo, ¿qué hacer con los intereses, con los nacionalismos, con los intereses de estas grandes empresas internacionales que anteponen la ganancia, el lucro al aspecto de las necesidades, en este caso de la salud? Y usted decía, bueno, decían, la deuda debe pagarse porque si no es legal, y dice uno, ¿y dónde está lo ético? El cobro de intereses tan alto es algo inmoral. Entonces, son reflexiones que me deja usted con su participación. Gracias. ¿Contesto o hay más preguntas? Voy contestando. Bueno, sí, vamos a ver. Sí, vaya contestando más. Sí, realmente no es nuevo la inquietud del historiador por el futuro, porque recordáis que la vanguardia historiográfica del siglo pasado planteaban de estudiar el pasado para entender críticamente el presente y contribuir a un futuro mejor. Lo que hay de nuevo en el siglo XXI simplemente es que la angustia por el futuro lo inunda todo, ¿no? Es decir, el futuro es que se ha hecho presente. O sea, no es, digamos, un entretenimiento de un filósofo. No, 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 es algo que está en todas las personas, ¿no? Dice, ¿qué va a ser? Si esta es la situación hoy, ¿qué va a ser mañana, no? La situación. Igual con las generaciones más jóvenes, como decía el profesor Larragón, ¿y qué va a ser de los jóvenes que salgan de nuestras universidades? Ya empieza siendo un problema desde hace tiempo, ya es un problema desde hace tiempo, pero ahora, con todo lo que está pasando, ¿qué va a ser? Y nosotros podemos aportar mucho, porque aquí hablábamos la relación de esta pandemia con otras en la historia, y sin la historia no entenderían ni lo que está pasando ahora ni las soluciones que eso puede tener. Y voy a la segunda pregunta que me planteaba Elda, es decir, el tema de la formación de un Estado global. Pues es que ya lo habíamos vivido en la historia con la formación de los Estados modernos, ¿no? Es que han nacido, pues contra los intereses de los poderes feudales, ¿no? De los poderes territoriales, ¿no? ¿Y eso cómo se resolvió? Pues simplemente la nobleza feudal se tuvo que adaptar o simplemente en algunos casos hubo incluso ejecuciones por parte de los monarcas de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Es que hay que dominar a esa clase dirigente que en un momento dado pierde el apoyo del conjunto de la sociedad, en este caso de la sociedad global, y se transforma en un estorbo para el desarrollo, no solamente de la sociedad y por una cuestión ética, para el propio desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Por lo tanto, es que claro, para que transitáramos del feudalismo a la modernidad, con el Estado moderno, sobre todo, pues hizo falta una revolución. No es necesario que sea una revolución de ocupar las calles o con armas o eso. No, no, no. Un cambio radical de fondo. Y no sabemos las formas que eso puede tener. Lo que pasa es que hoy en día tenemos el instrumento que en otras épocas históricas no había, que es la democracia que ha permitido en una parte de América Latina, lo que se llamó la América Bolivariana, pues que fuerzas transformadoras, desde el punto de vista social, político y económico, pues alcanzaran los gobiernos, ¿no? Lo sabemos, con un resultado, pues más o menos, había que discutir, incluso diferenciar según los países. Pero en todo caso, la democracia debía permitir esto. Es decir, que en algún momento, los Estados tendrían que ponerse de acuerdo para conceder más atribuciones, primero de manera provisional y después constituyentes, a lo que hoy es la ONU, o bien creando un nuevo organismo, o bien dando poderes a la ONU que le permitan transformarse en, digamos, lo que sería un gobierno provisional. Y no digo una cosa del otro mundo, porque aquí se ha hecho el G7, el G8, el G20, se han cansado de crear organismos para ponerse de acuerdo los grandes estados entre sí, todos desaparecidos durante esta crisis, todos. Es que ni se han reunido, ni se han reunido. Pues igual que han sido capaces de hacer eso, tienen que ser capaces de crear estructuras realmente con poder en el mundo que hagan frente a todas estas amenazas, porque todos o ninguno. Ya no es conseguir tipos de sistemas políticos, en este caso un sistema político global que favorezca a las mayorías sociales. Ya es que favorezca, la urgencia es que favorezcan al conjunto de la sociedad y que podamos enfrentarnos a las amenazas globales. Y eso la historia demuestra que sí se puede hacer. Ahora cuesta mucho trabajo porque hay muchos intereses que se van a resistir. Por ejemplo, yo conozco mejor el caso de Europa. En Europa hay un mercado común, pero no llegó a cristalizar una unidad política y social. Bien, y siguió funcionando la fragmentación en estados que se ponían de acuerdo, todavía hoy se ponen de acuerdo, etc. Y una Comisión Europea y un Parlamento Europeo que tienen pocas atribuciones, vamos, menos que las que tiene una comunidad autónoma en el Estado español, para qué queréis que os diga. Pero sin embargo, cuando la crisis, la Comisión Europea, con la ayuda de los estados, jugó un papel mucho más importante y fui capaz de arbitrar esos millones y millones de euros para salvar las economías y evitar la miseria social de gran parte de la población. Entonces, la necesidad obliga y tiene que obligar a la necesidad a ir en esa dirección. Porque no se trata tanto de una lucha de clases solo. Se trata, claro, los más interesados son los de abajo, en que se llegara a esa situación. Un Estado global de bienestar, como ahora existe en unos países más que en otros, un Estado de bienestar nacional. Claro, las mayorías populares están de acuerdo, pero es que también en un momento dado los grupos dirigentes tienen que darse cuenta de que vamos hacia un abismo que arrastra también primero con las pequeñas y medianas empresas y si esto sigue así también con las grandes, primero afecta a los salarios y a los empleos y después afecta a los beneficios y a todo. Por lo tanto, yo creo que con mirada de historiador se puede decir que la historia nos lleva en esa dirección. La única nota negativa que yo pondría es que esta mirada de historiador yo no la veo por mucho por ahí, no la veo entre los políticos, por ejemplo, sean de izquierda, de centro, de derecha, no lo veo. Pero tampoco tan claramente se ve en los movimientos sociales. Es que los movimientos sindicales, sociales, políticos, sean de izquierda o no sean de izquierda, se mueven todos en el ámbito nacional. Es decir, toda idea de coordinarse globalmente, etcétera, eso no ha cuajado y eso es uno de los problemas que podemos tener, que no tenemos un movimiento social global con capacidad organizativa, etcétera. Hubo intentos, hubo intentos. Desde el año 1999 el llamado movimiento antiglobalización, desde el año 2011 el movimiento de los indignados, que llegó a todos los continentes, que fue muy importante, pero se coordinó escasamente, o sea, siempre falta eso, la dimensión global siempre falta. Y si las amenazas son globales, los sujetos sociales tienen que organizarse globalmente y después presionar para que los sujetos políticos también se organicen globalmente. Eso cae de cajón y a lo mejor pues tardamos décadas. No sé si medio siglo o siglo y medio con la época medieval, pero estoy seguro que llegará. Y mientras, pues habrá que pagar el precio por la falta de lucidez de las clases dirigentes de este siglo XXI que ha iniciado su andadura de una manera tan crítica. Maestra Mabel. Hola, dime. Sí, yo nada más comunicarle que han estado los alumnos presentes de la Facultad de Historia, pero como hemos tenido algunos problemitas ahí de técnicos, varias personas, este, Carla Barraza, Gabriela Ayala, Rosy González, Hernán, Isidro Alonso, Marcia, Julissa, Jordina, Luis Alberto, José Elías Sánchez, él nos está viendo de Ecuador, este, le manda saludos, José Elías, Jesús Alberto, Saúl Alarcón del, del Colegio de Historiadores de Sinaloa, Gustavo Enrique Dulce, Berrio Zuna, Chito, Lidia Corona. Son alumnos, varios son alumnos de la Facultad de Historia que han estado presentes y pues le envían saludos y yo, en lo personal, pues, este, me llama la atención lo que ha comentado sobre, sobre la crisis del 2020, ¿no?, que es la falta de organización que ha tenido el mundo en general sobre esta pandemia, ¿no? Tenemos muchas pandemias históricamente, pero esta no la hemos podido resolver. Hay países que no van a recibir, estuve escuchando yo hace poco, no van a recibir la vacuna porque no tienen dinero para ello, no tienen un presupuesto. Entonces, todas esas cosas a mí me, sí me impactan que siendo, pues, estando en el siglo XXI todavía no nos hemos podido organizar, ¿no?, de una manera fuerte y con cierto poder. Como usted dice, la ONU no ha sido esa parte insistente o organizativa, ¿no?, a los países, no ha influenciado, pues, en sus decisiones. Solamente mi comentario, doctor. Bien, pues, un saludo de mi parte también para los alumnos de la Facultad de Historia de la UAS. Gracias a vosotros también por esta oportunidad de estar aquí de nuevo en Culiacán, aunque mi presencia sea digital, hablando de historia. Sí, yo he tratado de mirar hacia adelante, pero la desigualdad en la distribución de las vacunas es espantosa, la situación que está creando, porque los países con dinero pueden, podemos, yo hablo desde España, pagar la vacuna en un tiempo récord y los que no tendrán que esperar. Lo único arbitrado hasta este momento para solucionar eso, que es grave, los demás, en el fondo es decir, los demás que se sigan muriendo, ¿no? Lo único positivo que ha habido es el esfuerzo de la OMS, siempre la OMS solo, para, con algunas ayudas, más bien de tipo NOG, etcétera, conseguir una compra de vacunas, me parece de la AstraZeneca, justamente, que se distribuirán, pues ya veremos cuánto en otros países, pero que va a resultar insuficiente, porque todos sabemos, además, requieren las vacunas casi todas, las dos dosis, que necesitamos millones y millones y millones, ¿no? Mira, el 16% de la población, los países que tienen el 16% de la población, monopolizan el 60% de las vacunas que están distribuidas. Por eso yo dije que nos sentamos ante un polvorín, ¿no?, porque puede estallar en cualquier momento, no solo por las desigualdades sociales, que también podríamos hablar en cada país, generadas por la crisis, sino también por la desigualdad territorial. No sabemos por dónde saldrá todo eso, pero el problema está ahí. Eso solamente una autoridad mundial podría resolverlo, y la autoridad mundial, que es la ONU, pues es una autoridad sin competencias, sin poderes ejecutivos ninguno, solamente como la ONU puede aconsejar, nada más. Y los acuerdos que ha habido con capacidad concreta para negociar y para llegar a conclusiones, ya me refería antes a la G7, G8, G20 y todo eso, pues son por intereses de Estados concretos, o bien en la ONU por cuestiones de seguridad en un momento dado. Afortunadamente, ahora no vivimos una situación en el mundo realmente pacífica en cuanto a la guerra entre los Estados y todo eso, quitando algunos conflictos localizados, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos una guerra con nosotros mismos, con la propia naturaleza, que nos hunde, ¿no? Hoy ya no será como en la época de la Guerra Fría un holocausto nuclear, será un holocausto ecológico, ¿no? Lo que nos puede hundir, no sabemos. No sé si os disteis cuenta de que siempre nos toman por sorpresa, es decir, la crisis del 2008 por sorpresa, la crisis del 2020 por sorpresa, es decir, que no hay nadie que se esté preocupando, no hay nadie que esté al mando, ¿no? Y que se esté preocupando de qué pasa, por dónde puede salir la crisis ecológica mañana, ¿no? Porque hay varios tipos de catástrofes naturales, una es la pandémica, pero hay otro tipo de catástrofes naturales. ¿Alguien está vigilando eso? No. Para que hubiera alguien que estuviera vigilando esto, ¿qué haría falta? Pues muchos recursos, y muchos recursos públicos, como todo, que hoy están enfocados, pues nada, en los ámbitos de cada uno de los estados, etc. La ciencia ha demostrado en esta crisis una gran capacidad de respuesta, incluso de colaboración entre sí, ¿no? Pero, claro, eso necesita muchos más recursos, y por encima de la ciencia tiene que haber una autoridad política que lance las políticas adecuadas, valga la redundancia, para hacer frente a las amenazas. Eso ha funcionado bien el Estado. Los estados que se supone, que por lógica histórica también, pues acabarían siendo, se acabarían disolviendo por el proceso de globalización, han adquirido una nueva vida, porque ha sido el valladar y el escudo que nos ha defendido de esta amenaza pandémica, pero es insuficiente, entre otras cosas también, porque ha sido una jaula de grillos el mundo, ¿no? Ha sido una jaula de grillos, y de codazos para ver quién consigue esta vacuna o la otra. Entonces, eso tiene que cambiar, el tipo de gobernanza mundial tiene que cambiar, y esto yo estoy seguro que lo está viendo mucha gente a la vez, pero a lo mejor la gente que tiene poder para cambiar las cosas, pues no lo hace. Y desde luego, los que están en la política tampoco lo están planteando, tampoco lo están planteando, porque se está planteando lo que uno tiene alrededor, y porque hoy la actividad política, incluso en la izquierda, pues está orientada a controlar los estados en los que se habita. No se plantea, ojalá volvieran los tiempos de la primera internacional, donde estaba claro de que la revolución que se predicaba tenía que ser mundial, o no sería, ¿no? Pues ahora, sin llegar tan lejos en nuestras aspiraciones, nos gustaría tener militantes y políticos que vieran claro que es necesaria una acción global, porque las amenazas hoy en día son globales, y cuando las amenazas se concretan, aunque yo digo que nos afecta a todos, claro, a la mayoría popular le afecta más. Dije antes que todos mueren, los ricos y los pobres, por el coronavirus, pero los pobres simplemente mueren más, también, porque son más y están menos protegidos. Gracias, maestro. Una pregunta del Facebook, el profesor Rigoberto Rodríguez. Dice, Hola, Carlos, te saludo y agradezco compartas con los sinaloenses tus reflexiones. En las conferencias recientes has mencionado que el enfoque en la globalidad es reivindicado por historiadores en diversas partes del mundo, entre ellos los norteamericanos. Te agradecería me señalaras algunos autores y los trabajos en que se expresan esa globalidad. Por lo pronto he tenido la oportunidad de revisar la obra de Lin Hun. Sí, vamos a ver, ya conozco esa pregunta, porque Rigoberto me la ha enviado a través de Facebook. Yo ya le, cuando hice esa referencia a los historiadores norteamericanos, me refería a un aspecto de la historia global, que es lo que ellos llaman la historia mundial como historia global. O sea, la necesidad de hacer una historia de la globalidad, no solo en la actualidad, sino en otras épocas pasadas, que desde historia de debate estamos apoyando. En el año 2000 hemos abierto un debate ya sobre ese tema, de la historia mundial. Y en el tercer congreso, en el año 2004, hubo una sección sobre la historia mundial como historia global. Por lo tanto, es uno de los aspectos a tener en cuenta. Hay cosas, decía Lara, que inconformes que han ido planteando cosas antes de esto, pues también desde otras áreas, yo también lo dije, pues están planteando cosas interesantes en lo que toca a nuevos paradigmas, como es la historia mundial como historia global. A Rigoberto ya le pasaré, quedé de hacerlo después de la conferencia, bibliografía específica. Muy bien. ¿Alguien más, maestros? Creo que Rafael quería preguntar algo. Sí, maestro. La verdad que nos deja con esta conferencia muchas preguntas, no sobre el comportamiento humano, político, social, económico, global, que se está originando, sobre todo en esta pandemia. ¿A qué le atribuye usted esta descoordinación que hay sobre este tipo de situación? Estamos viviendo, yo creo, otra realidad a la que no habíamos nosotros visualizado, pero sí, claramente usted lo ha mencionado, esa descoordinación. ¿A qué le atribuye? Esa sería la pregunta. Bueno, yo creo que a la cortedad de miras de los que gobiernan el mundo, me refiero a las grandes multinacionales, ya lo dije, a los grupos financieros, porque si no se plantea el tema de la autoridad política mundial, pues gobiernan los que ahora lo siguen haciendo, son entidades económicas que son las que controlan el FMI, son las que controlan el Banco Mundial de Comercio, la OCDE, etc. Entonces, a ellos les va bien así, y hasta ahora, si se creara una autoridad política mundial, pues tendría que ser obviamente democrática, tendría que haber unas elecciones mundiales, tendría que haber un gobierno mundial, una constitución mundial, y ahí, pues como pasan los estados, pueden ganar uno u otros esas elecciones, y eso puede llevarles a perder el poder del que hoy disfrutan en el mundo y del que no tienen que rendir cuentas a nadie, no tienen que rendir cuentas a nadie, simplemente porque ellos son un poder de facto, y por eso el hecho de que políticos y ideólogos, pues frente a esto no hayan alzado la voz, podrían decir, bueno, es que no vivimos tiempos, seguro que lo dicen, o por lo menos lo piensan, de utopías, sí, pero el problema es que vivimos tiempos de urgencias, y esto que estamos planteando es una urgencia, y es una urgencia de momento para las clases populares, que, claro, igual que ganan las elecciones en los estados, pueden ganar las elecciones en un ámbito político mundial, pero también puede, en un momento dado va a ser una urgencia para los que dirigen, porque no se puede dirigir algo que se cae a trozos, definitivamente, es necesario encontrar otro nuevo equilibrio. En realidad el problema es muy sencillo, aquí vivimos una globalización galopante en el terreno económico, en el terreno de la comunicación, en el terreno de las fuerzas productivas, del comercio, es decir, de la economía y la sociedad, pero no existe una globalización política, se escapa de eso, no existe una globalización política. ¿Quién gobierna todo eso? Antes nos lo planteábamos respecto a los poderes financieros, ¿no?, de cuando, a partir del momento que generaron la crisis del 2008, pero hoy ya no es tanto ese el problema, que lo sigue siendo, sino el problema son las amenazas globales que se ciernen sobre el conjunto de la humanidad. ¿Quién se encarga de eso? ¿Los grandes bancos? ¿Las grandes industrias multinacionales? Necesitamos una autoridad pública, mundial, y solo puede ser democrática, con un gobierno, una constitución y unas elecciones, que a lo mejor esa autoridad por las diferencias que hay en el mundo no cubre todo el planeta, pero bastaría con que cubriera una parte importante del planeta y que demostrara con el ejemplo que ese es el camino a seguir. Por muy difícil que sea, necesitamos, como se dijo al principio, y yo insistí en ello, lo decía Elda, también esperanza, ¿no?, y objetivos, y objetivos en este siglo que comienza con una fuerza inusitada. Hemos tenido una crisis en el primer decenio, otra crisis en el segundo decenio, y no sabemos qué va a pasar en esta misma segunda década. Es necesario lanzar objetivos y después una acción política y social que ya no depende de los académicos, naturalmente, sino que cojan, depende de que cojan el balón en su mano, pues, los que tienen capacidad de iniciar una acción social y una acción política fuera del ámbito local y nacional, porque, claro, el ámbito nacional ya es un ámbito local en este momento tan, tan, de globalización tan aguda, porque de eso no tengáis dudas, pasada la pandemia, la globalización seguirá a ritmo acelerado, tanto en cuanto a calamidades como en cuanto a desarrollo de fuerzas productivas. Pues, ¿cuánto vamos a tardar en plantearnos el problema del Estado global? Pues, cuanto más tardemos, peor para todos. Muchas gracias, maestro. Maestro Citlary, le deseo el uso de la voz. María. Muchas gracias, doctor Carlos, por sus palabras y nos quedamos reflexionando. Incluso voy a aprovechar para invitarlo, ahí Mabel se va a contactar con usted para que nos haga el favor de acompañarnos en uno de los programas de radio que tiene nuestra Facultad de Historia, pero para que nos hable de la necesidad de tener historiadores y su labor en la sociedad y la necesidad de, como usted comentaba, que los gobiernos hagan uso de los historiadores, porque en verdad sí hace mucha falta. Y ahorita que los políticos no están interesados o no le han puesto el rigor que se necesita con esta pandemia, déjeme decirle que sí hay algunos, por lo menos aquí en el Estado, algunos candidatos o presidentes de partido que están muy insistentes, sobre todo en el cuidado de la sociedad. Como quien dice, lo que nos toca hacer como seres humanos ante esta pandemia y no tanto dejarlo los gobiernos, aunque sí tienen mucho que hacer y dejan mucho que decir y que desear, pero pues nosotros también hay que poner nuestro granito de harina y como usted dice, esperar que la vacuna nos llegue y nos llegue pronto y por lo tanto mantenernos vivos y mantenernos sanos y mantenernos aquí. Yo le agradezco al doctor Carlos Barros que nos haya acompañado el día de hoy y agradezco que nos sintonizaron y este video pues va a quedar grabado para que lo vean próximamente. Agradezco doctora Elba, maestro Aragón, doctora Rivera Calvo, Mabel y Omar, Catarino, muchísimas gracias. Despedimos esta transmisión dándoles un cordial abrazo y la Universidad Autónoma de Sinaloa pues tiene las puertas abiertas para todo el que quiera presentarnos temas tan importantes como los presenta el doctor Carlos Barros el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Cuidaros. Gracias, maestro. Adiós. Adiós. Gracias, Omar. Ahora sí ya podemos hablar. Bueno. Oigan. Trali, contar conmigo obviamente te da los datos Catarino para conectar conmigo ¿vale? Para el programa de radio y bueno, fue un gusto ¿no? Eso de verse las caras y tal y no hablar frente a una pantalla como hago yo en el curso que estoy dando de vídeos que voy a en el episodio 26 que hablo y tengo en la pantalla me tengo a mí mismo o sea es muy aburrido ¿no? Es muy aburrido entonces teneros a vosotras lo digo porque soy mayoría el nombre genérico lo normal en ese caso sería femenino pues es un gustazo y que nos hayamos vuelto a ver Elba Rivera María Ángeles y eso Esperanza y hoy estos son los combates por la historia que hay que dar ¿no? Sí sobre todo que tenemos una tarea pendiente en hacer el trabajo de la conciencia histórica la memoria histórica para que nuestros estudiantes puedan finalmente ver la utilidad y el uso social de nuestra disciplina en tiempos de pandemia ¿no? Entonces yo creo que tenemos un trabajo arduo